¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? El día de hoy me he encontrado acá con Atenea Vamos a hacer la introducción con ella A pesar de que a ella nunca le guste estar acá en los videos con nosotros Pero bueno, mi gente, venga, dejámosla acá Voy a llevar Voy a llevar, de acuerdo Está toda consentida últimamente Bueno, mi gente, el día de hoy es muy especial El plan, mi gente, es ir a la ciudad y grabar todos los alumbrados y los decorados navideños que hay en esta época Tengo entendido que a la mitad de la ciudad hay un árbol gigante que pienso grabarles En el cual está súper bien alumbrado Es una muy buena oportunidad para que ustedes conozcan cómo es una... Cómo es la Navidad, cómo son los alumbrados navideños aquí en Brisbane, Australia Así que por favor, no se lo pierdan Como saben bien, antes que nada, quiero invitar a los que se suscriban a mi canal Ya sé que tenemos mil suscriptores Pero se viene un video muy especial para estos mil suscriptores Para agradecerles Entonces, por favor, esperen la súper sorpresa ¿Listo? Entonces, no se lo pierdan, mi gente Y vamos allá a grabar Vamos a la ciudad Bueno, para empezar, quiero contarles que fui a un parque muy popular en Brisbane llamado Roma Street Parkland En este lugar había un evento llamado The Incharted Garden Y podíamos encontrar camiones de comida alrededor y muchas familias Esta vez dejé de pasar el evento y fui únicamente a comerme un perro con satchicha alemana Sin embargo, se veía interesante Mientras comía, me di cuenta que los apartamentos que estaban al frente Estaban adornados con luces de Navidad Tanto así, que me hizo recordar a mi país Digo esto debido a que no es normal encontrar varios apartamentos juntos con luces navideñas Al rato, pase a la city y me encontré con el gigantesco árbol de Navidad Que había en el King George Square Les cuento que habían bastantes familias con sus niños Mirando las animaciones y cuentos que eran proyectados en el City Hall o Ayuntamiento Como por ejemplo Continuando mi recorrido, pasé por el Queen Street Mall Donde habían artistas y algunas figuras relativas a la novedad para tomarse fotos Después, fui al League of the Street Fire Donde podemos apreciar a la luna al lado del famoso Story Bridge Que se encontraba iluminado con luces navideñas Algo hermoso, en serio Luego se me vino la idea de cruzar hasta Southbank En una bicicleta eléctrica que se puede rentar y encontrar alrededor de la ciudad Una muy buena idea, by the way Porque uno llega rápido, ve la luz alrededor Y siente la super brisa durante el camino Y bueno, ya al otro lado de la ciudad en Southbank Podemos ver el nombre de Brisbane Y al lado del puente llamado Victoria Bridge Y claro que no se nos puede olvidar la rueda del canal de televisión 7 News Que también se encontraba iluminada con la temática navideña Aquí termina nuestro recorrido Espero que les haya gustado el video Que se hayan informado y hayan conocido Cómo se viste la Navidad en Brisbane, Australia Muy bellos los lugares Y un tour que los invitaría a que hicieran Cuando estén por aquí en la temporada navideña No se pierdan el próximo video, fam Y suscríbanse Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!